Hoy el secretario de Educación, Francisco Zaracho Navarro, señaló los daños que se tuvieron en los planteles educativos del estado de Coahuila, donde el Jardín de Niños Gabriela Mistral de Ciudad Frontera fue de las más afectadas en infraestructura y electricidad, por lo que se apoyará con limpieza y material. Hicimos un recorrido escuela por escuela, solamente tenemos daños muy fuertes en el Jardín de Niños Gabriela Mistral. Lo eléctrico, hubo daños a la barda, la infraestructura, la techumbre, mismas que ya se están rehabilitando. En la primaria, Manuel Acuña, una barda, pues no sé, como son como 60 metros, pero bueno, a los alrededores hubo hundimientos, ahí ya la vamos a rehabilitar. En la secundaria, Lucio Blanco, también hubo daños en la barda y en las demás escuelas, como en 15 más, hubo daños menores, mismos que ya se están rehabilitando. En el Jardín de Niños Gabriela Mistral, también los vamos a apoyar con todo el material que tenían los padres de familia, los niños, los colores, las hojas, todo el material didáctico, el material de apoyo, y yo los vamos a colaborar con ellos. Estamos sanitizando, limpiando las, porque entró el lodo, básicamente era escombro el que entró el lodo. Entonces estamos haciendo la limpieza general, desinfectando, sanitizando, pero los daños mayores fueron en la Gabriela Mistral, todo lo demás perfecto. Hubo daños, pero bueno, puede haber clases presenciales. Tenemos el problema en la región, en Viesca, por la crecida del agua naval, en Viesca, en Matamoros, se suspendieron clases en algunos puntos, escuelas que están relativamente cerca, no en los arroyos, sino cerca de los arroyos, donde puede haber alguna crecida. Y estamos esperando, para pasado mañana vamos a mandar las brigadas, ya una vez que baje el agua, que ahorita en este momento está la contingencia allá, para hacer una cuantificación de los daños de las escuelas.